Estoy owner Esta concha de armadero No como Yo soy un militar, soy un videoista A la mierda, me chupan todas las pijas A la fija se llena las putas ¡SUSA! ¡SUSI! ¡Ohhh! ¡EIT! 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 ¡Eht! ¡Uy! Que vivo! ¡Dancing! ¿El mejor whiskey del mundo? ¡El culo del Kero! ¡Ah la mierda! ¡Temeque! ¿Ves que yo aprendí...? Ya aprendí macho Ya aprendí macho Ya aprendí macho Ya aprendí macho Chisto, lo hice esto, lo hice esto ¿Quién me atrasando? Eh, son titanman, son titan, no tenés que estar acá vos Son titanman, no tenés que estar acá vos Se me andaba pa' estos lados Se me andaba pa' estos lados Bueno, ya fue Se viene el trámite Se viene el trámite Se viene el trámite Mamita, bautista, no admiten la palabra, boludo Se viene el trámite Se viene el trámite Se viene el trámite Se viene el trámite ¿Elegimos un exótico? O... Invitaron Mirage y Asiento Uff Mirage, votaron Meten a Inferno Meten a Inferno Meten a Inferno Anubis y Overpass Que se juegue Nuke o Vertio Tengo que jugar a Inferno Tengo que jugar a Inferno A Inferno A Inferno A Inferno Tengo que jugar a Inferno Tengo que jugar a Inferno Tengo que jugar Tengo que jugar al trámite Vamos, ¿de TT o de CT? Y acá ya... CT... CT... Hay que estar solido con la mira que no Dale, dale, no podemos perder, boludo No, no quiero perder, no me quiero como a Tanji, boludo No podemos perder, no podemos perder, dale, muchacho A la vaca lo hago concha No me va a querer piquir la vaca Podemos comprarte la UG, Randall, se solucionan todos nuestros problemas Si, si, si Yo me quedo con rampa Me dejó uno vivo Ricardo era la vaca, no? No No Me la llamaba en Marte ¿Vale en Marte? Ay Dios Randi, te voy a hacer pija, Randi Ah no, yo juego como que El tipo no la conocía en ese momento Yo sé Yo pensaba que era un tuitero, boludo ¿Qué? Hay un tuitero que se llama Joan Mirko Ah, boludo Dicen Ya se vendieron todas las entradas para Taylor Swift, no? Creo que sí Uh, Antic ¿Qué comió esa Antic? Por ahí queda alguna sin visión o algo así Porque, boludo, tengo una compañía en la facultad Y sacó para los tres días, boludo Campo delantero Eh, este Julián no había hecho eso Nooo Ah, no tengo ni idea Va a pedir permiso Ay, quiero estar sólido de querer Igual no les daba morbo, boludo Tipo, comprar así sin saberse un tema de Taylor Swift para cagarle la entrada a una mina, boludo ¿Qué me hicieron con la selección? No No, para nada Voy a contar 90 lucas el morbo 90 lucas Si tu peso sí me daría morbo Flojo, morbito tenía Y después le revendés, boludo Ah, boludo Te revendé 150 No se puede, no se puede revender No se va a poder No se va a poder Creo que tenían registrado los códigos o algo así Sí, algún chiche hicieron, sí Encima... Palito, boludo, que tiró en Twitter, boludo Le del Control W Jajaja Jajaja Concha, le hiciste al hija de puta Control W, qué solete El Blue Label Corralo, corralo, corralo ¿Dónde están? Afuera, afuera, afuera ¿Ya pasaron? Un palito Pasaron, 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 pasaron Pasaron, 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 pasaron Pasaron, pasaron, pasaron Pasaron todos, pasaron, todos Absolutamente todos pasaron ¿Las habían pegado, hijo de mil? El fruto Como me calzaron de todos lados No, pero quién está viendo chicas, boludo Uy Bauty está sin micro, ¿no? Sí Sí Jajaja 1 minuto Tengo un problema No llevas eh No llevas No, voy a dejar que se muera por la verdad Tengo que tomar Richard ¿Qué ha ocurrido en la visita de esta luz? No lejos Es que no tiene sentido No lejos ¿No tiene otro? Eh, vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Epa! ¡No! ¡Mira gobor! Bien, bien, bien. Se parió el keruka. ¡Está pegado! ¡Está pegado ahí! ¡Ah! ¡Dos les hea! ¡Dos les hea! ¡Uy! ¡Ya me cuento! ¡Ah! ¡Ya me caes jodido! Atacaron dos rondas a los negros de estos boludos ¡La concha de su madre! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! Era el SQC ¡Ay no! ¡La ruina del tirre! ¡La ruina del tirre! ¿La ruina? ¿Quién me va a rampa conmigo, boludo? Yo voy cielo En esta parte, no sé cómo se llama Uno tiene que venir rampa, boludo Espera, la concha de tu hermana, guacamarín ¿Qué pegaste eh? No juegue nadie conmigo en SAI, eh? No te va a jugar nadie conmigo Sí, sí, le tocaste con la lata ¿Ve? Que venga un SAI, boludo, que venga conmigo Vos, Tanshi, o Tanshi... Randal, vos o... A Tommy A Randy ¿Qué pasó? Que venga con una poti, boludo ¿Pasaron? ¡Aaah! Sturri de mierda, uno rojo Está en main, está en main, está en... Uhhh Bien, bien, bien ¿Abajo puede ser? Pasó, pasó, eh... Pasó el 9Z, boludo Pasaron, pasaron, se tiraron ducta, se tiraron ducta ¿Los dos ducto? Sí, 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 los dos, los dos, los dos Le pegué... A uno le pegué una bala, por lo menos Está en el SAI Muy bien No lo que hago tirarlo Bárbara, barrara la vaca Barreara la vaca, barreara la vaca ¿Qué onda? Que no sé Jajajajaja No me importa si subo yo también, no puedo creer que llegue así. Ah, la mierda. Ahí te has una idea de la cantidad de tiempo que juego NUK. Tengo caja, gente de rampa. ¿Gente de rampa? Eh, no, no, no. Tipo, puede ser que me pase. Raja, raja, raja. ¿Les pasan afuera? ¿Les pasaron? Mierda, me hicieron. Vení, vení. Vení, vení, vení. Están arriba. No lo escuché saltar, güey. Ha sido el mismísimo Nacho Mayanna en esta posa. Uy, vau. Uy, vau, tío. Está, está ahí. Ah, eh, taxi, taxi, taxi. Salto, salto, salto. Moló. Dale, dale, chis. Y no me importa lo que digan esos putos periodistas. No, ponte, voy taxi, vau. No, taxi, vau. No, taxi, vau, chompi. ¿Eh? No, taxi, dos. ¿A dónde comió, verga? Ah, 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 ah. Ahora fue. ¿Pueden bajar? ¿Podrían haber bajado? Todavía no bajaron. No, todavía no. No creo, no creo. Ah, chompi. Voy a usar acá a todos. No sé si bajaron, eh. No sé si bajaron. No sé si bajaron, eh. Venga, chas abajo. Bajo, bajo el negro, bajo el negro. Bajo uno, eh. Bajaron uno o más? ¡Fuera! ¡Taxi! ¡Bajo el taxi! Sí sí sí, dos dos dos. Oh roja roja. Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos. No me voy, 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 no me voy. ¡Gajaron! No. Si te bajo yo igual, una, juguete arriba. Dos arriba. ¿Voy arriba entonces? Sí. Sí, dale, dale. ¡Ahí! ¡False gusto! ¡Aquí queda, mira! ¡Ah! Ese es el agua. Te voy a tasar 12 de vida, ¿eh? Te puede tocar. Se abrió ahí. ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Me tiró justo la D! ¡La concha de la madre! ¡Noooo! ¡Alojame, oye! ¡Nooo! ¡Nooo! Empezás lo tengo feo boludo, empezás a matar y ganamos boludo Hay unos 100 Unos 100 Unos 100, pelotudo La concha del queiro boludo No boludo, cámbiame, echó un pedido al próximo ¿Ya pasaron? ¿Pasaron abajo? No, se ve la vía, se ve la vía Se ve la vía, se ve la vía Se ve la vía Es un 1DZ ¿1DZ no tengo 1? Te cago a tiro Te disparo porque te he rotado No boludo, pasó, pasó side Tiene side, tiene side Pasó aqua ¿Murió Ricardo? Te doy la vez, gracias ¡Vamos! Voy abajo Le frequeé señores, le frequeé señores Van abajo, van abajo ¿Dónde mata a fuego, amarillo? ¿Dónde mata a fuego? Porque... no sé ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¿Está afuera? Sí, una banda de taxi Me parece Bien, bien, bien Hay AP, hay AP nosotros, ¿no? Tengo una, ¿no? Va, de AP Vale Va, a ver Tengo una, ¿eh? Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Chompil, chompil Chompil Anda, anda rampa, anda rampa, cambiame No, te quiero arruinar el TR Cambiame, no, no, pero te... no vas a poder más, güey Te vas a seguir apagando, boludo Y te vas a tiltir, te vas a ir a la mierda, te conozco O sea, vas a jugar Hollow Knight No, 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 no me metí el domaol ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas? Vamos, vamos, vamos Pero, ¿dónde ibas, enfermo, ni m***o? Ah, me dios Yo clavo el roja, eh ¿Quién? ¿Quién sabe poti? Ahí hay allá poti, ¿vale? ¿Quién te fuera? Ayúdalo afuera, ayúdalo afuera, noti ¿Toy la con...? Ahí, ahí la... Ahí la llegó Tu branch No, me confundo con los negros ¿Muelen de water? Uhhh, el Kero me puso una Dale champi, son tuyos, son tuyos Te podían haber visto ¡Ay no! ¡Mate a todos! ¡Pará Kero hijo de puta! Yo se la pongo, yo se la pongo ¿Otro más? Arriba, arriba Vito, guardate, guardate Arriba el taxi Arriba el taxi Arriba el taxi Arriba el taxi Vete, vete No me calearon hijos de mi puta ¡Baja amigo Randy! Bien chompy, ves, 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 te dije Tenías razón o no tenías razón chompy No podías haber fackeado a Tenshi Lo mataste Lo mataste al Kero, boludo No moriste en la ronda, ves Te agarraza, boludo Chago Kero, burro Vamos a tener que seguir acá, chompy Ese es rojo, boludo, el otro en amarillo Estés rojo Chau de ote, eh? Deploying flashbang, smoke Renade No me da raya. No me da raya. No me da raya. Pasa raya. Pasa raya. No me da ni tiempo. Yo te trabajo igual. Para mi bajaron eh. Ya river. Ah está rampa. 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 Rampa 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 rampa. Que te re, que te re. Estas acá boludo. Estas van arriba eh. Van arriba, van arriba, van arriba. Que mierda se es no yo. Jejejeje. 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 No. 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 No, no. Ahí te lo viste No No te vas arriba, boludo Burro, burro de mierda Burro Uhhh, yo he de donde va el chompy ¿Escuchaste chompy? Voy a donde va el chompy Burro Burro A la mierda chompy, sacaste del nazi Lo saco un puchito Mira, mira como faquea el aire Salí, 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 la fe es mía gato Mato uno más corriendo a correr ese arma A la mierda ¿Gracias? Nube se lo tengo Nube se lo tengo Ay, de ahí uno de rampa ¿Qué haces corriendo? No corriendo, no corriendo, agarro Mira tan chido, lo agarre saltando, la concha su madre Ahí hay lupa, ahí hay lupa, chompy, tenés cuidado Ah, hay otra lupa Se tiró uno Uno rampa, uno rampa Se mete uno eh Trabaja no No me la busqué chompy, tenés No me la busqué chompy, tenés No me la busqué chompy, tenés Te ve, te ve, te ve Que atarré, que atarré chompy Y si agarre Uhhh, bien Ya tienen C4, C4, chompy, tenés ¿Ahora C4, C? Si, enfermo Estoy lleno, chompy, estoy yendo, pará, pará Pará, pará Ay, lo apetó Pará, pará, pará Pará, pará No me la busqué, lo confía No me la busqué, lo confía No me la busqué en los pies No es que yo no confía, es que escuché una 5-7 que volaba a tiro, corría y Randall murió, boludo Jajajajajajaja Dado acá hay una huma Mira la distracción, mira la distracción Diga ven, chula, chula el cebo, boludo Chula, chula Chula, chula Pero no es que se mata el pu attributed Empezó a spamear la 5-7, boludo Una tarde Uh, corren acá, corren acá, corren acá, corren acá Corren acá, boludo, corren acá todos Todos Me quedé sin balas ¿No pasaron todavía? Sí, ya pasaron Se va a la G Ya... ¡Tancho y Ricardo! ¡Tancho y Ricardo! ¡Uy, uy, uy! Juega con patronato, instituto, defensa de la noticia que habla igual ¡Míralo el pelotudo! ¡No debes esperar papi! ¡Está acá! Ayúdame, 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 ayúdame ¡Ah, el Boric está enudó! ¡Está enudó, está enudó! ¡Está enudó, está enudó, está enudó! ¿Van, van, Botti? Eh, no, están bajando por eso ¡Bajaron ahí está! ¡Noooo! ¡Está tocado Atachi, está tocado Atachi! No, no, casi enfermo ¡A la mierda! ¡Loco! ¡Botti, tiré una granada! ¡Está a partir! ¡Noooo! ¡No! ¿Qué raro este burro? ¿Qué carajo raro este burro? ¡Tedió la cabeza en medio! ¡Guardialo, guardialo! ¡Guardialo! 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 ¡Cayó en medio de la boca y le derra al tigre! ¡Ese es la mierda, zombie! ¡Guardra, chum! ¡No, bolu! ¿Qué hace? ¿Muego? ¡Aguate para sacar a ver! ¡Agu! ¡Aguate para sacar a ver! No, no, no veo, boludo. No, no, no veo. Uhhh. Lastima que era el pedero, boludo. Ricardo, el Kero no estaba afuera. El Kero estaba afuera. Tengo uno acá. El radio. Se van, se van de radio, creo, ¿eh? Uy, mira. Están caminando. Tengo, tengo, tengo. Tengo 20, 20. Se fueron afuera, capaz, ¿eh? Ojo. Anda abajo, anda abajo. Anda, rampa, rampa, gente, abajo. ¿A dónde? Acá, 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 acá. Ok, voy, poti. No voy a ir. Bueno. Sí, es una, ¿no? Una. Bien, murió falso. Acá, 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 acá. Ay, no. No, no puede ser. Están traeando, boludo. Van a ir corriendo. Otra vez. No, aquí está ahí, boludo. ¿Qué le pasa, no, acá, boludo? ¿Qué le pasa, no, acá, boludo? ¿Qué le pasa, boludo? Vaca de mierda. No jugar un gasi, boludo. No, de puta, boludo. Bot. Bot, vaca. No, 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 no. Oh, se cayó solo el pelotudo de la cuanta. Feroein. No, no, no es una guerra. Hola. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, cielo, eh, montaña, boludo. Ahí está tirando ahí como un fogón y que no se abre. No se abrirá más agua, el hijo de mu... Uy. No, le erré el tiro. Se tarea, se tarea, champi. ¿Qué? ¿Van afuera? Sí, sí, sí. Suuuu. Está bien ese, está bien ese. Ah, cari, man. Está bien, la deja, Tom, eh. Sí, estoy jugando con el orto. Sí, sí, Randy, sí. Bajo, 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 Randy, bajo. ¿Bajo? Bajo uno, pero sí, sí, uno de los raros. ¿Quién es ese burro? Santino, Santino. No, chompito. Ay, chompito, sos un hijo de puta. Rebolea, 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 que no me agarra el hijo, boludo. Ay, dios mío. ¿Estás solo, Randy? No, no, creo que te sigo viendo, creo que te sigo viendo. Oh, está bien. No, está en el side, está en el side, boludo. No, chompi, andate ahí, ya está, boludo. ¿Qué querés hacer? Chompi, jugada, la cagón. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está atrás del coso, está atrás del coso. Atrás ahí. No, ni siquiera te estaba viendo. No, Richardo. Ay, dios, santa. Ay, dios. Che, boludo, te he escuchado una mosca por ahí, ¿puedes hacerlo tú? Nah, sí. A ver, me reparí. Eh, no sacan. ¿Otro eco? ¿Sabes? Que yo estoy matando, amigo. No, no, ninguna es nuestra, eh. No, esa es la... 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 la smog, boludo. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! Ahí hay una roja, ahí una roja. ¡Bien, a vos! ¿Qué fue esa smog? No, no, ninguna es nuestra, eh. No, mira esa smog. Me caerá en la vida Ay, mirá vos Ricardo Ahí lo arroja, ahí lo arroja Hay gente de rampa, gente de rampa Chao Perú Se va, se va el de roja, se va el de roja ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Chompi! Me tiró un humo, no pensé que me iba a arrollar el mismo humo el pelotudo ¡Tocamos! ¡Tocamos! Ah, le vi una sola, va Se tiró un humo en el roja Se tiró un humo en el roja Se tiró un humo en el roja ¡Lo viste, lo viste! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! Agarren arma por el amor a Jesucristo ¡No! ¡Marija! ¡No! 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 Atrás de ahí uno Vente Se tiró el lodo ahí ¡No! 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 ¡Nadie, Diablo! Esa es un burro Oti, no te ha dado tapado Oti Oti es un burro Oti es un burro La red ya se que hay Ay dios Ah, flaco Guarda, guarda, eh Si, estoy yo solo en agua, boludo Ojo, rojo, uno ¿Qué pasa acá, flaco? Cuidado aquí, rojo Hay otro más, no, hay otro más, boludo No te esperas, no te esperas, no te esperas No pasó, ahora Ya voy, ya voy, eh, chompe No, entró, entró, entró Entró, entró, entró ¿Qué entró? ¿Qué entró? ¿Por dónde? Ahí está, está taxi Murió, boludo, what the fuck Está taxi, sigue taxi Está hecho mierda, está hecho pija Está hecho pija 2-3-4 Ahí arma, ahí arma, ahí Ahí arma, ahí Fantasio, arma en todo lado Se fue a ver Agarrele M4 por favor Esa, 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 esa Se escuchó Se escuchó, se escuchó como al esperar el cuerpo Sí, 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 sí ¿Por qué? Ay... Tirame, tirame una gran pedazo de sorete Ahora Juego ahora afuera, juego ahora afuera Tengo scout A la mierda Todo caso con esa... Todo en mi Eh... No, 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 no Ay, pero yo he corrido Yo he corrido, yo he corrido No, 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 bueno Eh... Entraban todas Entraban todas Entraban todas Entraban todas Todos Todas Todas Ahí se... Ahí se, se, se Qué bichero No hay nada que hacer, no hay nada que hacer Claro, no he hecho ronda ese tío, boludo No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ya Ricardo vendió muy bien Después en el MM no se parte uno, boludo Un MM es un Mogolico Un burro Se parece al de acá, boludo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Las locadas, las locadas ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos, qué hacemos? Corremos rampa, corremos rampa Corre que gordo, ¿qué? Ni el que hace 4, ¿qué? Todas las rampas, boludo Todas las rampas No 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 ¿Qué? Jajajajajaja Vean, quiero, que me pone Tan chica, tan chica Time temen O Por favor д Estas en la puerta, Floro. Cerró la puerta la cara. Nufla. Cerra, 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 cerra. Cerra la puerta. No, ¿por qué? Estaba natada para vos, gato. Que bueno, que bueno. Me voy con confianza, boludo. No, no te voy con confianza. ¿Nunca te voy con confianza vos? No. Hay que esforzar, eh. Me tiró, 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 me tiró. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Vale. Que no me hacían la calzada, me hicieron los juegos. Corre, te gordo, te tome. No, no, no. Yo voy a faquear al aire, te parás y te faqueo. No, yo no voy a avanzar haciendo esto. Si te llevas una churada va a ser tu culpa. Vas a plantar, eh. Yo no, yo no, se me va a treinar la mano. ¿Dónde está el burro? Ah, está ahí arriba. Ay, mirá vos, estaba caseta. ¿Qué hace el bote ahí? El bote está perdido, es el de abajo, bote. Sí, no, me vengan abajo, hijo de puta. No, yo estaré acá. Está ahí, está ahí, está ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oh, no. Trae la puerta, trae la puerta, trae la puerta. Ay, ay. Uff, uff, uff. Uff, uff. Uff, uff. Uff, uff. Uff, uff. Yo no puedo creer en la rafa que pegaba a ti, no tiene sentido Es carajo que hubo a usted esta boludo, la concha de tu hermana, que gordo hijo de puta Pasar rutina de gas Dios mio Esa flash de terrorista que hubo tirado boludo Son las botas, son las botas No veo nada, no veo nada la concha, la madre Baje, baje, baje con todo, baje con todo A la mia Que es este? Forro, no lo viste? Uy Me cae todo Baje, baje, baje tambien, baje tambien Que malo que es Ricardo, que malo que es Ricardo Patti, 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 Patti Bueno, tengo una C4 pero lo voy a matar eh Uuuu 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 Aguarte Uuuu 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 Te sentate tambien No boludo Me quise hacer el piola con la C4, el chompis ya estan todos abajo y dije Lo mato, lo mato, no termine de decir lo mato que estaba con la cabeza boludo Es el, el ÊL ¿El que es el Terkady El Miise Udo? Ya tiene la ceja. El erese es un burro No lo mato Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? wordsh I Master Yo tengo que poder Yo piqué ahí yo muerto Baje Bajamo, bajamo, bajamo Nadie, che, todo Con una impresión mirada, pero Bajamo Ladrón, arriba o abajo? Abajo Otro más ahí en el Main ¿Dónde vas? ¿Dónde miradas? ¿No? No, ladrón Alcachempi te va Oye, oye, oye Me vas a poner la CT, boludo WTF? ¿Alguien piro que pasó? ¿Qué pasó? No Yo estaba en el SIDE, me reventó la C4 y me bajó 10 de vida ¿Para qué estabas haciendo en SIDA, boludo? No, no estaba en P No, no estaba en P Tenía 100 y quedé en 84 o así Y bueno Siga, 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 siga Siga, siga, siga Como dice la canción Siga el baile, siga el baile Siga, siga el baile Siga, siga el baile Corren, corren, corren Corren, corren, corren Rayo, 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 Rayo Me llenaron de flash, había un solo peloto de flash No, 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 no No, 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 no ¿Dónde es? No, 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 no Eh... hace el pod de taxi por ahí Radio, perdón Rayo, perdón ¿Dónde es? ¡Cade! No puedo creer que le pegue a la molly. Ah, vas a plantar a Randy. Nadie lo está cubriendo a Randy. Planté, planté, planté. Se falsa ahí, se falsa ahí. Ten dobles, ten dobles, ten dobles. Guarda, guarda, guarda a la izquierda. Guarda a la izquierda, chompe. El hijo de DJ, el hijo de DJ. ¿A tu que era...? ¡Dobles, dobles, estúpido! ¿Qué hacés? Te estoy diciendo dobles. ¡No puedo subir! Pero porro, yo lo vi, estoy en cuatro títulos y lo vi, chompe, ¡no! No, no, no te agaché. No, no, el chompe entra saltando como un hijo de puta. Yo no, ¡no! No, yo no, ni entré. ¿Qué fue eso? Te violaron. ¡Golónico! No, boludo, sumé la ronda que perdí. Chompe, manco, 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 manco. La perda a Tommy. La perda a Tommy, la perda a Tommy. Sí, 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 sí. Tengo un atrofi en los dedos, boludo. Pero el chompe sigue aquí. ¡No, chompe! ¡Jajajaja! ¡No, chompe! Chompe, guá, guá. Me tiré a la última. Una Mira, yo voy a hacer ROPS Voy a correr, voy a correr para arriba Voy a hacer modo Assassin's Creed Ala, mira... Matando... Vayan a, vayan a, vayan a Matando templarios? Si No, ya no salió Se cancela Corre, corre Corri la concha de mi madre Corrió en rampa Me caí todo Me pende y fuego, boludo No... Aparece Espera, eso, eso, espera Me pende y fuego, amigo ¿Qué hacemos, bauti? Maten Nada, en la concha puta de tu madre Buscalo, buscalo, Randy, buscalo a ese Randy Uy, lo vete Al fondo, al fondo, al fondo están, al fondo No Un flashillo o el... El pixel, el pixel negro ese está ahí No, creo que es un flash Oh, tanto... Está, está, sin la tuya Está, está, arreglé Oh, grado Dale, Timmy Qué coño Dale, bauti Dale, bauti Uy, vuelo, Tim Ojo a la derecha, ojo a la derecha Ojo a la derecha Dale, ¿Quién es? Cómo me... Cómo me voy a prender fuego así, boludo Manco, manco, mamá, manco, manco Tommy ¿Cuál todo el día, Tommy? Bueno, Tommy, bueno, Tommy ¿Todo el día, Tommy? ¿Vos lo ves, noña? Ya no, amigo ¿Vos lo ves, Tommy, jugar, noña? Ah, sí No Se pone desconectado y empieza a jugar Ah, no Manco entró Entró, entró en la cuenta de caro Juega el GC, ¿no? Entra en la cuenta de soft y cese Claro Qué hace con la puta Pasamos A con bauti Pasamos A con bauti Sí Ahí, 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 ahí el chompe, ahí No, 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 chompe Chompe, no, no, chompe No, la mía, chompe La puta chompe No, el chompe estás jugando, es mentira El chompe no estás jugando, en serio Chompe, yo te he fatto con el chompe, boludo Ah, sí, con razón, boludo Bauti no cojo ¡Bauti no cojo! ¡Ah! Yo pensé que estabas jugando con una mano Estabas comiendo y con la otra jugando ¡Tes pa,es! ¡Tes pa! ¡Beh! No me lo pide Era el que creo que parece. No, no, era una ronda nomás. Y la ganamos. Y batió a uno, bolio. Yo pensé que estaba jugando con una mano, bolio. En la hora se estaba flipando, bolio. En la hora se estaba bajando un perro. Si, 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 si vas justo te estoy viendo, bolio. Baje, eh. Está ahí, está ahí, Richard. Te tiro FB. ¿Quién es? ¿Quién es? Está Ricardo, te tiro FB. Richard, ya lo tiré, ya lo tiré. Creo que hay dos niños. Hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. ¿Dos qué? Hay dos, hay dos. Y uno taxi. Ya está, bolio. Al Randy, ¿cuánto lo sabía? Al Randy. Muy buen. Mínimo cincuenta ronda. Un día por día teclaba a Randy. ¿Para? Uno taxi, Ote. Es el Keruka. No. No. No, Ote. Juega con arma, Ote. Dios. Jálense, hermano. Y Bouti también difícil de ignorarle, eh. Bouti, ultra down. Bouti, ¿vas a hacer algo en la partida? No. No. Negativo. 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 Hay uno taxi. Ah, está hecho pija, está así. Si. Ah, boludo, que culo roto. Es una chupija, boludo. Le pegue dos tiros. No se murió. No le pegaste ninguno con la burra. Le pegue. Mil putas. Está en la sangre. Están los dos ahí, eh. Están los seis. Están a abrir, Ote. Están a abrir. No, no, Ote tienes el arma, Ote. Te vas a dar a todos. Ahí tienes dos afuera. Dos en... En... En plan, con el AP. No sé cómo es. Planta ahí, planta ahí al mainfoam. Ay, chido. Ahí te lees, cadón. Te corren de ahí, eh. Te corren de ahí, fija. Te corren de ahí, fija. Ah, la mierda. ¿Te te pegamos? Te te pegamos. ¿De dónde te pegas? ¿Por dónde? No sé. Ahí. Atravesó todo. Atravesó todo, boludo. ¡Aceptas! Ahí lo mentiras. Le da presión. Mirá, ahí está el tiro, boludo. Ah, la mierda. Eso está para comprar las Tech Nine y correr, eh. No. ¿Me tiró de vuelta? ¿Me tiró de vuelta? Llega. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé si llevo, pero... ¿Quién está primero? Vos, vos a primero. Dale. ¡Pasar el C4! 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 Voy con el C4 en la mano. ¡Eh! Y de vos me lo puedo esperar. De vos puedo esperar todo, chompe. Ahí. Le arre. Le arre. Hay, había un ataque y no nos vio. Había un ataque y no nos vio, boludo. Sí, sí, la vi, la vi. Sí, sí, no nos vio. Rampa. Pasó, 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 pasó. Guarda doble, guarda doble. Una más, una más, una más. Ahí, ahí, ahí. Chompe, ahí, chompe. Arreo a la izquierda, arreo a la izquierda, arreo a la izquierda, arreo a la izquierda. De vuelta. Que es el pingo, dice el pingo. Mamá, es que estaba en taxi, amigo. Nos vio pasar a los 3 y nos largó un tiro al hijo de puta. Le puse la 10, eh. Chompe me dormía. Se agarró la Molly, viste, re tarde. Yo, tipo, a la corrida, vi un casco y un rifle, boludo. Bueno, una P me tenía que quedar, ¿no? Ah, tu arma. Toma, toma, toma. Miren la magia. Miren la magia. Miren cómo come el Quiruca, eh. Miren cómo come el Quiruca. Me va a comer, mi hija. Me va a comer. No, pero no me febí, eh. Chompe, mira. No veo nada. No, mira, comió acá, comió acá, boludo. Para comer, comió. Rampa, 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 rampa. Ay, chompe, sos un burro, chompe. No, no. ¿Cómo crees que haga, boludo? Es el recoil de mierda que no pega. Afuera. Sí, dale. Pero si yo estaba apuntando bien, estaba apuntando bien, boludo. Estabas... Estabas caminando mientras disparabas, chompe. ¿Qué más querés? No, no puede ser. Espera, el movimiento del mozo estaba bien hecho. Te va, mi boludo. Seguro que no le pegaste una. Le hiciste todo el contorno, nada más. Insta. Ay, 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 ay. Toma, asistencia. Te quedé. Te quedé del fondo del rampa. Ahí, ahí, ahí. Lo viste, lo viste. Te quedé. Ay. Estás cagada, tigrasante, boludo. Todavía te estás esperando abajo, ¿eh? Uy. No, me vuelto tampoco. Eh, jejeje. Duto. Se nudo. Se hagan la Tec. La Tec 9. ¿Pedirasa? No. En el San Andreas ponen la Tec 9. Como si fuese también una Mac. ¿Vieron? Y acá en la Tec 9 es un... No, 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 no. Orformate en el quiero, que comió roja, boludo. Bien. Lágame, taxi. Lágame, taxi. Lágame, 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 lágame. Un champi bajó. Morió, 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 morió. Yo siempre abajo estoy solo, boludo, ¿no? Quiero que combinamos, boludo. Oye, gauti, la concha. Uf, ya. Pobre, pobre pingüino, boludo. Uy, está ahí, está ahí. Faquelo, faquelo, faquelo. Nooo. La que viene hay que ganarla, yo sí. Dale, dale, muchacho, dale. Lo dejamos sin plata, boludo. Dame lo mismo, dame lo mismo. No sé, no creo que se la coman, pero... Toma, ronda. Cuidado. Ricardo está... Está a dos vueltas. ¿Llegamos rampa? ¿Llegamos rampa esta? Hagan quilombo. Hagan quilombo en chiquita, boludo, ahí. O vamos a, boludo. ¿Qué es? Vamos a clavar, vamos a clavar, vamos a clavar. Hagan quilombo ahí en la puerta, así pueden pasar yo, boludo. No tengo chaleja. Pero no, no arrulleen, boludo. No arrullemos, no arrullemos, boludo, tranqui. Vamos a clavar. Que coman ellos si quieren. Ahí. Ahí. No, ahí te matas. Bien, 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 bien. La legend Vamos a combinarlo Grill? Eh? No, 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 no De Travis De Trano Player Another one Bisagra Claro 27-15 Jajaja Vale ahí Vamos a la puta No saltes ese enfermo No saltes Ahí Roja, roja, roja A mi le gusta correr roja al morio Ahí no sabes, en medio de la nada En medio de la nada Pero pasá, pasá, pasá abajo, Randall El papi No, pero voy por atrás, le como por atrás, boludo No, 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 no Es un troll No, 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 no ¿Le comés el de atrás? No, 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 no En 6 de ahí debe haber uno, amigo Fija, certeza No, mirá vos, me agarró de atrás, boludo Ah, mira en rampa Tanto lo vas a medir Jajaja La puta que la re parió No quería, por favor Taxi, ahí, ahí, bauti Que burro que sos No me distroliado, compré tu micro, Bowser Seguro lo viste y no me lo callaste No, se fue, Noyer ¿Qué hacés, Noyer? Noyer Me trago todo el patio, noyer Pero está en la sala Noyer 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 Pero ni No se fue del Discord, Noyer, boludo ¿Se verá caído el Warfare? ¿Se verá caído el Warfare? Noyer 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 Corremos rampa boludo, vencamos rápido Quiero que combinemos los creeps Tengo rampa, vamo rampa Y tengo a Justy y una manada tío, tengo que decir Ah la mierda Listo Yo mato a uno con AP, con Joystick Y vos lo creepas tommi Oh, el yo es que no El tema es que por ello me muera después que vos Bueno te voy a poder expectear No, no, pero... El Chumpy dijo... Oh, entendí mal yo Porque una vez que se mata a uno con Joystick Y vos no lo creepas Nos matamos a todos A la mierda Che, el... La Zeus va igual de rápido que la Faka Asservative Si Asservative 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 Te la van a respetar de Constru 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 No sé cómo van a sacar la Piro Con círculo No, con círculo me ha hecho Tu vives la sensibilidad eso, por el amor de tío Cambia el arma entonces, forro Esta bastante alta ya Randy Ven, me gusta y te estas reviviendo, bolude, vos te apena me pongo a llegar Dispará chompi, dispará chompi, así por lo menos le das una ventana a Bowser Dale chompi, dispará Hace uno por acá, boludo Ahí te disparé Dispará un par de esos más Uy, la con... Tenía bien puesta la mina encima de ahí Dispará más, dispará más, dispará más Dispará, 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 dispará Atrás, 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 atrás No te escuché, boludo Tanto para esta verga Eh, fue, estaba peñado Imposible el... Trámite, trámite Por favor, trámite Boludo, acá nos redes conocimos, mal Se fue la mierda Y se fue la mierda, boludo Se arto del chompe que estaba jugando con el joystick, boludo Fácil, boludo Nah, pero tome, tome tráñado No, tome tráñado Randy, pero que te... Vos, Randy, que tenés un imán en la cabeza, boludo Que... Te pegaba toda... Con Jero, eso de puta, boludo Bauti estaba... Bauti estaba cabezón, eh Bauti estaba muy cabezón Bauti estaba cabezón ¿Quién fue el burro? ¿Quién fue el burro que estaba con AP afuera y lo corrí con Marta, boludo? Chau, boludo Chau, boludo Chau, boludo Que sepa que estaba con joystick, te bote con joystick ¿En serio, boludo? Sí, boludo ¿Por qué? Pós mía de la cárcel